muere el hijo de rick harrison famoso conductor del precio de la historia adam de tan solo 39 años falleció a causa de una sobredosis la triste noticia fue confirmada por su representante si quieres saber más quédate conmigo para contarte todos los detalles y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta esto es la neta tv comenzamos durante esta semana se ha reportado la trágica muerte de adam harrison uno de los hijos del famoso presentador rick harrison de acuerdo con el medio tmz el hombre de tan solo 39 años de edad falleció a causa de una sobredosis fatal y es más conocido por su participación en el programa el precio de la historia la noticia fue confirmada por un representante de la estrella de televisión mientras que su familia fue informada de la tragedia poco después de que sucediera pero todas estas de que murió adam harrison pues si bien el medio internacional ha confirmado que su muerte se debió a una sobredosis por la ingesta de sustancias en este momento las circunstancias exactas de su muerte y su ubicación precisa al momento del incidente aún no han sido esclarecidas siendo objeto de investigación por parte de la policía metropolitana de las vegas adam quien es uno de los tres hijos varones de rick ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con su hermano cory quien ha estado profundamente involucrado en el precio de la historia desde el 2009 aunque se dice que adam colaboró ocasionalmente en la famosa casa de empeño de su padre posteriormente optó por alejarse y seguir su propio camino es así como se sabe que en algún momento trabajó como plomero aunque los detalles específicos de su profesión actual permanecen desconocidos según los informes y contrajo matrimonio con su primera esposa kim a la temprana edad de 17 años y juntos tuvieron dos hijos body y adam nacidos en 1983 y 1984 respectivamente la relación entre rick y kim llegó a su fin en 1985 tras tres años de matrimonio y poco después rick conoció a tracy su segunda esposa con quien se casó alrededor de 1986 esta unión perduró hasta aproximadamente 2011 y de su matrimonio nació jake el tercer hijo de rick el primogénito de rick cory se convirtió en una figura destacada en latina gold silver pout shop desde hace más de una década y su participación en el precio de la historia desde el 2009 lo catapultó a la fama gracias a sus ingeniosos intercambios con colegas como chumli lo que le hizo sumamente popular entre los seguidores del programa a pesar de su éxito en el mundo de la televisión la vida personal de cory ha experimentado altibajos ya que su matrimonio con corina kiki harinson que comenzó en el 2017 llegó a su fina abruptamente después de tan solo un año en el 2018 y se especula que la dedicación de corey a la tienda pudo haber influido en la relación en cuanto a adam se sabe que colaboró ocasionalmente en la tienda pero a diferencia de su hermano corey evitó buscar la fama a través del programa de televisión por su parte jake el hijo más joven de rick hizo su primera aparición en un episodio reciente del precio de la historia su participación incluyó una prueba para distinguir entre un rolex auténtico y uno falso la cual superó con gran éxito como parte de su iniciación en la tienda aún sigues aquí estupendo entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia y si es que te gustó el vídeo no te olvides de activar la campanita de notificaciones y suscribirte porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará desde aquí te mando muchos abrazos hasta la próxima